No sé cómo pudiste aguantar latigazos y desprecios. No sé cómo pudiste aguantar sobre tu cuello la boca del tirano. No sé cómo pudiste observar sobre el azul de tu cielo que el nopal de tu escudo se borraba y el águila lloraba opacada por estrellas. Campesino de tez rugosa y encallecidas manos. Hombre humilde, hecho al calor del sol y del arado. Que afanoso caminas por el surco con tu alma llena de esperanza y que la situación un día cambiará. Años llevas en la dura tarea del abriego. Conociste el ideal de Zapata, rebelde como tú. Y un día fuiste despojado del terruño. Maldita seas, deslindadora extranjera. Hoy la sangre hierve por tus venas. Y te sientes como perro, escupido y dejado. Gobierno corrupto que solapaste acción tan vil. ¡Maldito sean! ¡Maldito sean! Me iré a la montaña y desahogaré mi ronco pecho. Volveré armado, levantaré a los míos. Asaltaré la tierra, reivindicaré mi derecho. Porque soy rebelde, rebelde como pocos. Y aquel hombre dejó el terruño despojado, la mirada fija y el orgullo pisoteado. Y se fue a reunir con sus hermanos jornaleros. Campesinos hambrientos de justicia como él. Les platicó que allá en lo bajo, en el fértil valle, los hombres vivían fulminados por el poder del rico. Y yo sentí ganas de llorar de rabia e impotencia. Cuando vi parir a mi vieja entre los surcos y la voz déspota del amo retumbó en mi oído. Se me desgarra el pecho cuando recuerdo que mi hijo murió insolado entre la hierba. Pobre niño de dos años. Y yo quería que fuera también rebelde. Más rebelde que su padre. Maldito, canalla, inhumano, miserable. Hoy tomo en ardecido la carabina y el machete y me siguen los de abajo. Aquí estoy, dijo al llegar al fértil valle. Y desató su ira y mató con rabia y persiguió caciques, latifundistas, hacendados y gringos terratenientes. Al fin la razón le dio el triunfo y la tierra, la tierra fue repartida entre los suyos. Hincado ante la tumba de su hijo. Ahora lloro, mi hijo, no de tristeza ni nostalgia. Lloro porque los hombres también lloran. Ni de osadía ni arrojo he hecho alarde. Lástima, lástima que no lo viste, mi hijo, porque tu viejo espartió la madre. Este sábado dieron inicio los festejos del tradicional evento del asalto a las tierras con motivo del 87 aniversario en el ejido Islas Agrarias B. La gobernadora Marina del Pilar, Ávila Olmeda, encabezó del evento llegando a caballo junto con agricultores y estudiantes de escuelas primarias del Valle de Mexicali. Luego de realizar una guardia de honor en el monumento en memoria de la señora Felipa Velázquez, viuda de Areñano, pionera del agrarismo en el estado, se llevó a cabo un evento protocolario. Aquí venimos a festejar el 87 aniversario del asalto a las tierras. La herencia que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros padres. Queremos que esto no se olvide, que siga adelante. Porque desde 1937 surgió el movimiento agrario. Y aquí es la cuna del agrarismo, aquí es donde nace el movimiento. Hasta que Lázaro Cárdenas crea el ejido, como se produce este fenómeno maravilloso en nuestras tierras del Valle de Mexicali. Pero si bien es cierto, este decreto agrario del general Lázaro Cárdenas fue muy importante, no hubiera pasado nada sin que este grupo de hombres y mujeres del Valle de Mexicali se hubieran levantado en armas y hubieran puesto un hasta aquí a la explotación de la Colorado Riverland Company. El festejo contó con la participación de la presidenta municipal Normalicia Bustamante, el secretario de Educación Gerardo Solís Benavides, el magistrado presidente del Poder Judicial Alejandro Isaac Fragoso López y el presidente del Congreso del Estado Manuel Guerrero. Una vez concluido el evento, las autoridades se trasladaron al ejido Michoacán de Ocampo, donde se estuvieron una guardia de honor en el monolito a los precursores del movimiento agrario, así como una guardia de honor y ofrenda floral en el busto de Lázaro Cárdenas del Río, seguida de la siembra del árbol de la unidad campesina, para concluir en la ceremonia conmemorativa a dicho evento. Cientos de familias residentes del Valle de Mexicali festejaron y conmemoraron el movimiento agrarista que tuvo lugar un 27 de enero de 1937, disfrutando de música, antojitos, juegos mecánicos y cuadros artísticos durante el evento. De aquel rincón, bañado por lo fulgor del sol, que nuestro cielo triunfante llena, de la florida tierra donde entre flores se deslizó mi infancia, dulce y serena. Envuelto en los recuerdos del pasado, borroso cual o lejos del horizonte, guardo el recuerdo nunca olvidado del sembrador más raro que hubo en el monte. Aún no sé si era sabio, loco o prudente aquel hombre que humilde traje vestía. Solo sé que al mirarle toda la gente con profundo respeto se descubría. ¿O es que acaso su gesto severo y noble a todos asombraba por lo arrogante? Hasta los leñadores, mirando al roble, sienten las majestades de lo gigante. Una tarde de otoño subí a la sierra y al sembrador sembrando miré risueño. Desde que existen hombres sobre la tierra nunca se ha trabajado con tanto empeño. Quise saber curioso lo que el demente sembraba en la montaña sola y bravía. El infeliz oyó me fe dignamente y me dijo con honda melancolía siembro robles y pinos y sicomoros quiero llenar de frondas esta ladera. ¿Y por qué tantos afanes en la jornada sin buscar recompensa? Os dije. Y el loco murmuró con la mano sobre la asada ¿Acaso te imaginas que me equivoco? ¿Acaso por ser niño te asombre mucho el soberano impulso que mi alma enciende? Por los que no trabajan trabajo y lucho si el mundo no lo sabe Dios me comprende. Hoy es el egoísmo torpe maestro a quien rendimos culto de varios modos si rezamos pedimos solo el pan nuestro nunca al cielo pedimos para los otros en la propia miseria los ojos fijos buscamos las riquezas que nos convienen y todo lo arrastramos por nuestros hijos es que los demás padres hijos no tienen vivimos siendo hermanos solo de nombre y en guerras brutales con sed de oro hay siempre un fratricida dentro del hombre y el hombre para el hombre siempre es un lobo por eso cuando al mundo triste yo contemplo yo me afano y me impongo ruda tarea y sé que vale mucho mi pobre ejemplo aunque pobre y humilde parezca y sea hay que luchar por todos los que no luchan hay que hacer que nos oigan los que no escuchan hay que llorar por todos los que no lloran hay que ser como el agua que va serena brindando a todo mundo frescos raudales hay que ser como el viento que siembra flores lo mismo en la montaña que en la llanura y hay que vivir la vida sembrando amores con la vista siempre en la altura dijo el loco y con honda melancolía por las breñas del monte siguió trepando y al perderse en las sombras aún repetía hay que vivir sembrando siempre sembrando como el viento y al perderse en las sombras